El título de mi exposición es El ajedrez como juego de azar, y lo quería iniciar con una cita que no es de un pensador, o si fuera de un pensador es de alguien que piensa con los pies, me refiero a un futbolista, futbolista alemán, que se llama Lukasz Podolski. Y esa cita me parece muy interesante, me parece que tiene que ver mucho con el pensamiento de Saussure. Lukasz Podolski dijo que jugar al fútbol es como jugar al ajedrez, pero sin los dados. Si pudiéramos sacar alguna conclusión del curso de lingüística general, tal vez la única, en ese texto tan complejo y por momentos azaroso y contradictorio, debería ser que a Saussure sin dudas le gustaba el ajedrez. No las cartas, los dados, u otros juegos de azar, sino el ajedrez. En efecto, la imagen del ajedrez aparece una y otra vez a lo largo del texto para ejemplificar el funcionamiento de la lengua. Digamos entonces que si las reglas del ajedrez en sí mismas inmutables, en sí mismas, digo, las reglas del ajedrez en sí mismas inmutables a lo largo de toda la partida equivalen a la lengua, cada partida concreta que se juegue se corresponde con el habla. Muchas hablas, muchas partidas, para una sola lengua, para un mismo juego. De la misma manera, si bien hay muchos tipos distintos de juegos de ajedrez, con piezas más oscuras o más claras, más marrones o más negras, más grandes o más chicas, de madera, metal, plástico o mármol, y también de distintos estilos de piezas de ajedrez, pese a todo esto, un alfil es siempre un alfil. No importa si es grande o chico, de madera o de plástico, más claro o más oscuro, siempre se mueve a lo largo de la diagonal. Siempre es un alfil. De manera análoga, no importa si se pronuncia rojo o yojo, o incluso, como hacen nuestros queridos almaceneros chinos, lojo. La palabra es siempre la misma. La representación que tenemos de esa palabra, lo que Saussure llama su huella psíquica, su impronta psicológica, esto es, el modo en el que resuena internamente en nosotros el significante, es uno y el mismo con independencia de su pronunciación vocálica efectiva. Digamos en suma que incluso si lluvia y lluvia suenan distinto, resuenan igual, son el mismo significante, y por supuesto quieren decir lo mismo, comparten también un significado. Un alfil de madera y otro de plástico, son ambos alfiles, mismo significante. Y se mueven ambos por la diagonal, mismo significado. Y finalmente, de acuerdo a cómo hemos estructurado nuestro encuentro de hoy, tenemos que decir que un momento en particular, en una partida de ajedrez, pongamos la movida 18, equivale al eje sincrónico, es un corte en esa partida, ese momento de la partida, la movida 18, ese es el eje sincrónico. Mientras que el desarrollo de la partida, desde las piezas ordenadas en sus casilleros de salida, hasta su desarrollo final, sea jaquemate, tablas o abandono, representa el eje diacrónico del juego. La sincronía, como decía recién, la sincronía, como decía recién, es un corte. Y hay tanta sincronía como movidas. Mientras que la diacronía es el desarrollo de la partida, el intervalo entre una movida y la siguiente. En este punto tenemos que destacar dos cosas. En primer lugar, notemos que las reglas del juego, la lengua, permanecen inmutables a lo largo de toda la partida. El habla. Las reglas permanecen detenidas, estáticas, congeladas, y es dentro de ese marco firme que la partida puede avanzar. El habla, ¿verdad? Pero en segundo lugar, destaquemos que la diacronía no afecta a la sincronía. Es decir, que cada estado de la partida, cada momento de la partida, es independiente de todos los demás. A punto tal que se pudo llegar a él de distintas maneras. O puesto en las palabras de Saussure, a quien cito. En una partida de ajedrez, cualquier posición que se considere, tiene como carácter singular, el estar liberada de sus antecedentes. Es totalmente indiferente que se haya llegado a ella, por un camino o por otro. El que haya seguido toda la partida, no tiene la menor ventaja sobre el curioso que viene a mirar el estado del juego en el momento crítico. Para describir la posición, es perfectamente inútil recordar lo que acaba de suceder diez segundos antes. Todo esto se aplica igualmente a la lengua y consagra la distinción radical entre lo diacrónico y lo sincrónico. El habla nunca opera más que sobre un estado de lengua y los cambios que intervienen entre los estados no tienen en ellos ningún lugar. Tiene la cita de Saussure. Digamos en suma que no hace falta conocer el desarrollo histórico de un idioma para hablarlo satisfactoriamente. La dimensión diacrónica de la lengua, el desarrollo, su desarrollo histórico, es completamente inútil para el hablante. Les vuelvo a citar otro fragmento del texto de Saussure. Dice, en este punto es patente que el aspecto sincrónico, es decir, el momento, el corte, el tiempo presente, eso, la única realidad lingüística para el hablante, dice Saussure, prevalece sobre el otro, sobre el diacrónico. Ya que para la masa hablante, el momento sincrónico, es la verdadera y única realidad. Y también lo es para el lingüista. Si el lingüista se sitúa en la perspectiva diacrónica, no será la lengua lo que él perciba, sino una serie de acontecimientos que la modifican. Se suele decir que nada hay tan importante como conocer la génesis de un estado dado. Y es verdad, en cierto sentido, las condiciones que han formado ese estado aclaran su verdadera naturaleza y nos libran de ciertas ilusiones. Pero eso, justamente, es lo que prueba que la diacronía no tiene su fin en sí misma. Se puede decir de ella lo que se ha dicho del periodismo, que lleva a todas partes, a condición de que se le deje a tiempo. Fin de la cita de Saussure. Se habla, pues, en la sincronía. Esto es, se habla mientras las reglas del juego permanecen congeladas. Esa es, dice Saussure, la única realidad para el hablante que la lingüística debe aspirar a conocer. La sincronía pura de la lengua. Por el contrario, la perspectiva diacrónica que estudia el pasaje entre los distintos estados de lengua es sólo un medio para tratar de comprender la realidad lingüística del hablante. Y es menester a ese estudio diacrónico saber abandonarlo a tiempo. Digamos, pues, que así como Saussure observa el habla para desentrañar la lengua, así como Saussure observa el habla para desentrañar la lengua, utiliza la diacronía sólo como medio para la sincronía. Para representarnos el curso de lingüística general, tenemos entonces que imaginarnos a Saussure de pie observando una partida de ajedrez que juegan otras dos personas. Llegó cuando esa partida ya estaba empezada. Pongamos por la mitad. Y está dedicando los primeros segundos de su observación en comprender la posición general con el respectivo valor que cada una de las piezas tiene en ese momento específico de la partida. Ya no se trata simplemente de peones, torres, caballos, alfiles, damas y reyes en sentido abstracto, sino que cada pieza ha cobrado un valor puntual, específico, de acuerdo al lugar del tablero que ocupa en ese momento y a la relación que entabla con otras piezas en ese momento, tanto con las otras piezas propias como con las del oponente, incluso con las piezas que faltan en el tablero. Pero tenemos que ir todavía más lejos y suponer que Saussure no sabe jugar al ajedrez. Que mira esta partida ajena para tratar de desentrañar por dónde pasa el juego en ese momento, pero que para eso necesita primero deducir cómo se mueven las piezas. Y para lograrlo no alcanza con ver un momento de la partida, un estado sincrónico de la lengua, sino que tiene que quedarse un rato para ver pasar algunas movidas y de ese modo concluir cómo se mueve el alfil, cómo se mueve la torre. Solo cuando haya visto que el alfil se mueve en diagonal, es decir, cuando haya atravesado la diacronía del juego, solo cuando haya visto que el alfil se mueve en diagonal, la torre a lo largo, el caballo en L y la dama como un alfil y una torre, esto es, solo cuando haya comprendido las reglas de funcionamiento de las piezas, habrá comprendido también el estado sincrónico de la partida frente al que se encuentran los jugadores. Saussure quiere comprender por dónde pasa la partida y para eso no le alcanza con la lingüística estática, sino que necesita que los jugadores realicen movidas para de ese modo llegar a comprender la lengua del juego y desde allí poder volver al habla a la partida concreta que está viendo. Y sin embargo, todavía falta algo. no alcanza con haber desentrañado las reglas del ajedrez para comprender la partida. Además, es menester comprender el sentido del juego, el jaque mate. Les vuelvo a citar el curso de lingüística. No hay más que un punto en que la comparación falla. El jugador de ajedrez tiene la intención de ejecutar el movimiento y de modificar el sistema, mientras que la lengua no premedita nada. Sus piezas se desplazan o mejor, se modifican espontáneas y fortuitamente. Fin de la cita de Socio. El juego de ajedrez tiene una meta, un final y un sentido. La realización del jaque mate. A eso apuntan todos los movimientos de quien lo juega. La lengua, en cambio, no premedita nada. No tiene ninguna meta, ningún rumbo, ni táctica, ni menos aún, estrategia. Allí, en ese punto, la lengua se revela como juego de azar. Velando, dudando, errando, brillando y meditando antes de detenerse, en algún punto último que la consagre, todo pensamiento emite un lance de dados. Un golpe de dados jamás abolirá el azar, escribe Malarmé. La lengua no tiene jaque mate. La lengua es un permanente golpe de dados. Un tránsito sin meta ni final, sin táctica ni estrategia, esencia poética del habla. Al final de cuentas, no todo puede ser calculado y por tanto, también el azar forma parte del ajedrez. Si el curso de lingüística empieza como un tratado de ajedrez, termina, en cambio, como un manual acerca de cómo ganar en el casino. Eso es la lingüística, un tratado sobre los juegos de azar. Muchas gracias.